Buenos días a todos, a todas, un inmenso honor estar acá, acompañarlo a Mario. Todo lo que dijo Gustavo es lo que yo creo de Mario, claramente. El otro día cuando presentaba su gabinete Alberto Fernández, decía quién tiene que estar en salud, Ginés, bueno, quién tiene que estar en economía social, está claro que tiene que estar Mario. Así que es un honor de verdad para todos. Agradecer a todos los representantes de distintas instituciones, del cooperativismo, del mutualismo, de la economía social y solidaria, a todos quienes están acá, que son muchos con ganas de conversar, de empezar a trabajar. Yo diría esto, ¿dónde estamos parados nosotros? Estamos parados en un país que tenemos 60% de los niños pobres, 40% de la población en general pobre, un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan, la mitad de los chicos están afuera de la escuela secundaria. Un país que mes tras mes baja el consumo de leche, absurdo, mes tras mes baja el consumo de leche. Un país que está yendo a una generación de chicos petisos y obesos, cuando se mide en los barrios peso y talla, da una generación de chicos petisos y obesos. Un país donde nosotros creemos que en los últimos 60 días hay 20% más de gente en los comedores, porque siguen subiendo los alimentos. Un país donde el costo de los alimentos es cada vez más alto y todas las familias deben plata, todas las familias están endeudadas tomando crédito al 200% de interés anual. En ese país puedo seguir dando un montón de datos más. ¿Desde dónde nos agarramos para reconstruirlos? ¿Desde dónde arrancamos? ¿Cómo hacemos para reconstruir? Yo veo dos lugares, la economía social y el desarrollo local. La economía social, el cooperativismo, el mutualismo, las cooperativas, los que trabajan, los que le ponen el cuerpo y los que están comprometidos con cada lugar, con su territorio, con el municipio, con su barrio. La Argentina se reconstruye de abajo hacia arriba. Hay dos miradas de cómo se hace esto. De arriba hacia abajo, el gobierno que se fue hace pocos días, que iban a haber inversiones, que las inversiones iban a derramar sobre el empleo y que había que aguantar hasta que hubiera derrame, o de abajo hacia arriba. Para mí la economía social es territorio, es ponerle el cuerpo, es producción, es economía regional, es estar al lado del que la pasa mal, es entender cuál es el problema en cada lugar. Bueno, la Argentina es un país, 24 provincias, 2.200 municipios. ¿Alguien quiere fracasar? Tiene que hacer enlatados. ¿Alguien quiere hacer las cosas mal? Tiene que armar un programa que funcione en Godoy Cruz, Mendoza, en Pico Truncado, en Santa Cruz, en Palpalá, Jujuy, en 3 de febrero, en la provincia de Buenos Aires. Es raro que le funcione bien en esos cuatro lugares. Y si le funciona bien, le faltan 2.196. Entonces, en vez de andar inventando la rueda, porque la rueda está inventada, en vez de hacer un esquema enlatado que sirve para tener un PowerPoint, pero no mucho más que eso. Lo que vale acá es trabajar con los que están trabajando. Y esas son las cooperativas, las mutuales. Es mucho de la nueva economía social, es mucho de la economía popular, es mucho de lo que lo están llevando adelante. Produciendo, comercializando, encarando actividades, llevando mucho de lo que hay que hacer. Yo creo que mi tarea en el área de desarrollo social es vincular derechos y trabajo. Para mí el plan Argentina contra el hambre es un derecho a la alimentación, pero es un montón de gente laburando y produciendo alimento. Construir 3 millones de viviendas es el derecho a la vivienda, pero es un montón de gente laburando. Es derechos y trabajo, ambas cosas a la vez. Y eso se hace con economía social. De verdad, lo que planteó Alberto Fernández, es así, un eje central. Es la economía social, es la economía popular. Son las cooperativas, son las mutuales, es la solidaridad. Nosotros tenemos poco tiempo para reconstruir la Argentina. Esto está mal de verdad, de mal, de mal, de mal. Cualquiera que recorra un comedor va a salir con la misma conclusión que salgo yo, que está todo complicado. Cualquiera que vaya a un barrio va a ver. ¿Qué es lo único que crece en la Argentina? Los comedores y los prestamistas. ¿Qué hay más en el barrio que no había? Comedores y prestamistas. Tenemos que reconstruir, tenemos que hacerlo sanamente. Armar un gran sistema de crédito no bancario, a tasas bajísimas. Generar un gran sistema para máquinas y herramientas fortalecer y articular al INAES con la política pública, como lo han planteado todos. Ponernos al servicio de cooperativas, de mutuales, trabajar, hacerlo bien, y empezar a reconstruir desde abajo. Yo confío mucho en los que están acá, y soy de los que creen que hay que hacer todo rápido, porque la Argentina necesita reconstruirse de verdad. No estamos para pruebas piloto, no estamos para ver de qué trata, a ver cómo es esto. Estamos para reconstruir en serio y rápido en un país donde la situación social está agarrada con alfileres. Para mí es un gusto estar acá de verdad, acompañar a Mario, acompañar a cada una de las entidades. Tenemos las condiciones para dar vuelta a esto y lo tenemos que dar vuelta allá. Yo simplemente creo que todos tenemos una tarea, una misión. La Argentina tiene tres generaciones excluidas. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. Tres generaciones. Ese joven o esa joven ya es mamá o papá, sus chicos ya nacieron. Estamos yendo de cabeza a una cuarta generación de exclusión. La complicamos en todo. O transformamos ahora en serio, o ponemos en marcha un proceso productivo de verdad, o generamos desarrollo local, potenciamos la economía social, armamos un nuevo sistema de crédito, vinculamos planes sociales con trabajo, resolvemos el problema del hambre o vamos a una cuarta generación de exclusión. Yo veo a la INAES como estratégico, central para el desarrollo de la Argentina. No lo digo porque estoy acá. Creo que la INAES es central, es estratégico para el desarrollo de la Argentina. Y es estratégico y central para reconstruir desde abajo. Solo venir a acompañarlo a Mario, agradecer a todos, felicitarlos por la tarea que estamos haciendo y decirles que lo tenemos que dar vuelta a esto en serio porque esto está mal, complicado, de verdad. Hay mucha gente que la está pasando mal y todos tienen expectativas de lo que se haga en el INAES, lo que se haga en el Ministerio de Desarrollo Social, lo que se haga en cada uno de los municipios, lo que se haga en cada una de las entidades, lo que cada uno, laburando y haciendo, lo pueda hacer. En la Argentina no hay que fundar nada, no hay que hacer algo fundacional, hay que fortalecer a los que están haciendo y llevándola bien. Nosotros no venimos a inventar la rueda porque nos dimos cuenta ya que está inventada. No venimos a capacitar y evangelizar, venimos a ayudar a los que están haciendo para reconstruir de verdad. Hagámoslo todos juntos, en serio, de verdad y rápido. En la Argentina no puede bajar el consumo de leche, no puede haber hambre, no puede en un país que produce alimentos haber hambre. Es un debate... Es un debate si sabemos o no hacer celulares, qué modelo de desarrollo industrial tenemos. No es un debate que producimos alimentos, no puede haber hambre en la Argentina, tenemos que establecer un criterio, no puede darse crédito al 200% de interés anual. No se puede vender droga en los barrios, no puede ser que los chicos estén afuera de la escuela secundaria. Construyemos normalidad, construyamos un esquema donde todos los pibes tienen la escuela secundaria, donde el crédito no sea directamente crédito diario de ir a cobrarle cada día a una persona. Una persona saca mil pesos de crédito hoy, le cobran durante 25 días 50 pesos por día, 30% de interés mensual. No es ni crédito, ni usura, ni robo. Casi es más digno robar que ir a cobrarle todos los días 50 pesos. Entonces tenemos que reconstruir. Y para eso está la tarea de todos, y hacerlo bien y fortalecer a los que están trabajando, a los muchos y los buenos que lo están haciendo de verdad. Para mí un honor, en serio, que Mario esté acá. Muchos de ustedes los conozco y la verdad que es un gran gusto. He venido solo a saludar y a decirle, hagámoslo en serio, hagámoslo rápido, de verdad porque tenemos que dar vuelta a esto de verdad, en serio, enseguida. Gracias de verdad, un honor estar acá. Gracias. 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 Gracias.